En 1789, nuevas ideas acudieron a la población francesa, tanto que una nueva ideología se convirtió en revolución. La gente exigía menor autoridad por parte de la monarquía y una mayor igualdad social. Dos años después de aquella histórica revolución, los judíos recibieron los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Sin embargo, esta nueva acción provocó su respectiva oposición. Y después de tanto debate, en 1806, Napoleón convocó a una asamblea conformada por rabinos y líderes de la comunidad judía para hacerles doce preguntas. De las respuestas que los judíos emitieran, dependería si los judíos recibirían la ciudadanía francesa, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población. Hoy traemos las doce preguntas hasta el presente, para que en esta ocasión sean contestadas por el rabino Abraham Tobal, rabino oficial de la comunidad Montesinay de México. Hola, rabino, ¿cómo está? Primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, como siempre. Y aquí estamos para transmitir y orientar y esclarecer las dudas e inquietudes. Pues rabino, era el año de 1806, cuando Napoleón Bonaparte convocó a una asamblea llena de rabinos y de interés comunitarios y les hizo doce preguntas. En estas doce preguntas se determinaba, en base a las respuestas, si los judíos eran merecedores de ser ciudadanos iguales. Hoy me parece interesante traer estas preguntas al presente y, con un rabino como usted, del siglo XXI, con todos los conocimientos al respecto, pues contestar de nuevo estas doce preguntas y evaluar las respuestas desde un punto completamente objetivo. ¿Le parece bien? Excelente, porque realmente ese fue un evento histórico que marcó una diferencia entre antes y después en el judaísmo y no se conoce ese evento. La mayoría de gente no lo conoce, pero fue algo muy significativo, porque dependía de las respuestas a esas preguntas, a ver si les iba a dar esa libertad. Entonces, es muy importante, yo creo, hacer conciencia y analizarlas. Ok, Rabino, pues primera pregunta. ¿Los judíos tienen derecho a tener más de una esposa? La verdad es que de origen, bíblicamente, sí. En ese entonces también las circunstancias lo ameritaban porque, por varias razones. Una, que a veces había una guerra y mataban a todos los hombres, quedaban las mujeres totalmente desprotegidas. En ese entonces no tenían la posibilidad de salir adelante y era necesario, ¿no? Que un hombre que tenga las posibilidades la pueda cobijar, se pueda casar con ella. Y al principio de la humanidad también tenían que poblar el mundo y era necesario. Entonces, religiosamente, bíblicamente, sí se permitió. Posteriormente, como el mundo evolucionó, ya se estableció esa restricción. De hecho, ya es una prohibición y se firma incluso en la Ketubá, que es el documento que se firma cuando se casa, uno con un juramento de que si no se hizo el divorcio legalmente, no se puede uno volver a casar. Aunque estén separados, aunque por alguna razón no lo hayan hecho, pero ya no hay nada entre ellos, igual es con juramento que no se puede llevar a cabo. Rabino, segunda pregunta. ¿Es válido el divorcio para los judíos? Y un segundo cuestionamiento. Si el divorcio se otorgara solamente por las leyes del país, ¿sería esto suficiente para los judíos que llevan a cabo el divorcio? Las leyes del país se respetan muchísimo en el judaísmo. Hay una regla religiosa que indica, que en hebreo se le llama diná de marjuta diná, más bien en arameo, en el Talmud dice, la ley del país es ley religiosa también, que no se tiene obligación religiosa de cumplir la ley del país. Entonces, independientemente a eso que uno tiene que llevarlo a cabo, tanto el matrimonio civil como el divorcio civil, no es suficiente. Uno se casó también religiosamente ante Dios, tiene que divorciarse religiosamente. Y obviamente, en lo que estoy diciendo, está implícito de que se acepta el divorcio. Y aquí quiero hacer un pequeño comentario, porque yo sé que hay culturas o religiones que no lo aceptan, pero uno diría, bueno, qué liberal es entonces el judaísmo. No. El fondo de esa razón por qué se acepta el divorcio no, nada más se acepta. Se indica cuando es necesario. Es una obligación religiosa de hacerlo. Porque Dios nos exige, nos pide que seamos felices. Le exige a la persona que viva feliz. Lo ideal es dentro del matrimonio. Ok. Pero si no funcionó y ya agotaron todo y realmente no son felices, entonces hay obligación de divorciarse y continuar y salir adelante. Porque si no sería condenar a la persona al martirio. Que si se la estaría prohibiendo, aunque está sufriendo, digamos, tu esposo te maltrata o cosas de esa índole. Igual, sométete y aguanta, es condenar a la persona que viva en el martirio, sufriendo. Y eso no es la filosofía del judaísmo. Al contrario, se exige que busque la felicidad. De hecho, el parámetro que nos da de valores la religión es para vivir con una calidad superior y encontrar la felicidad. Entonces, cuando no se logró dentro del matrimonio, que sería lo ideal, entonces ahí sí uno tiene que poner, cerrar un capítulo y ver hacia adelante y continuar. Entonces, obviamente que sí se exige. Que sí, digo, que sí se permite. Entonces, serían los tres puntos. No es suficiente el civil porque uno se casó también ante Dios. Se respeta el civil porque las leyes del país. Y sí se reconoce y en ciertos casos se exige el divorcio. Rabino, una pregunta y quizá una de las más fuertes de todo el cuestionario. ¿Los judíos permiten el matrimonio con personas de otra religión? Bueno, es una pregunta muy importante y aquí es donde quiero hacer énfasis y que quede muy claro el concepto porque es muy fácil de confundirlo. En el judaísmo no se permite, pero no como una discriminación o considera al otro inferior. No tiene nada que ver con el racismo, como se conoce, porque la razón por la cual la religión prohíbe el matrimonio mixto, vamos a llamarlo así, es por el hecho que nosotros asumimos hace más de tres mil años un compromiso milenario de regirnos bajo las leyes que Dios nos dictó, que es la Biblia, vivir de cierto modo, y para poder seguir esas leyes, eso se tiene que llevar a cabo en familia, que tiene que ser la pareja también porque hay leyes que son familiares. Entonces si uno de los dos no tiene esa visión de vida o no lo puede llevar, no se puede cumplir ese compromiso o vivir acorde a esas normas. Por lo tanto, se exige que los dos tengan las mismas convicciones y la misma forma de vida. Yo creo que en la mayoría del mundo, culturas, religiones, piensan igual, ¿no? Si yo estoy convencido de una verdad y que tengo que vivir de tal manera, no puedo como que planear mi vida, por decirlo así, con una persona que la lleva de otra manera, porque también, ¿cómo voy a educar a mis hijos o cómo voy a llevar esos preceptos en el hogar? Principalmente en el judaísmo que hay muchos preceptos que son familiares, desde la pureza del hogar, llevar un sábado, la comida kosher, que eso se tiene que llevar en pareja. Entonces la razón que la Torah indica de no casarse con una persona no judía no es porque el otro sea inferior o menos, porque no piensa igual. Si la otra persona, no importa de qué raza sea, puede ser negra, puede ser china, puede ser... No importa, si la otra persona está convencida de esa forma de vida, por eso existe la conversión y se convierte, no solamente que se permite casar, sino la Torah indica respetarla más que a otro judío. Hay una indicación en la Torah, en esos preceptos, de no herir los sentimientos del prójimo. Y del converso, dice 36 veces, que si uno hirió los sentimientos del prójimo, violó un precepto. Y si hirió los sentimientos del converso, violó 36 preceptos. Entonces eso demuestra claramente que se quite ese error que hay común, como que el judaísmo tiene un cierto racismo, ¿no? Dices, nada más que házate entre ustedes. Eso no tiene que ver con racismo, porque no importa la raza. Si el otro piensa igual, seguro que sí, lo tengo que respetar y me puedo casar. Entonces es por forma de vida, por idealismo, por convicción, no porque no haya nacido judío. Entonces esto es muy importante. Toda religión e incluso nivel cultural de una sociedad. Los papás van a querer que su hijo se case con el mismo nivel y no con inferior, porque va a haber choques, ¿no? Es natural, ¿no? Y además tiende más a no funcionar una pareja cuando tienen ideologías totalmente diferentes. Entonces ese es el punto. Sí, claramente la religión lo prohíbe, pero la razón no es por racismo ni discriminación. Es algo totalmente lógico que cualquiera entendería este concepto. Ahora, ya que estamos hablando de discriminación, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo se le ordena a... ¿Qué actitud se le ordena tener a los judíos hacia los cristianos o hacia otras religiones? Ok. Siguiendo la misma línea y la misma idea de lo que transmití. En primer lugar, hay que diferenciar ideología, visión de vida a la persona, al ser humano en sí. A todo ser humano, sin ninguna excepción, se le exige el respeto absoluto. Partiendo, justamente, de lo que dice la misma Biblia, el mismo texto bíblico, la Torah, que el hombre, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza divina. Es decir, la Torah describe, creó Dios el cuerpo del polvo de la tierra, va y pajo y apave, insufló en él el espíritu de vida, puso algo de Dios. Del soplo de él tenemos, por eso estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, todo ser humano que hay en el planeta Tierra está hecho de imagen y semejanza divina. Entonces, respetar a un ser humano es como respetar en cierto modo a Dios, porque tiene una parte. Entonces, en eso no hay ninguna excepción. Ahora, respetar la ideología del otro, ahí sí cabe, por decir, la Torah advierte sobre el paganismo. Antes idolatraban a ciertas figuras, hasta sacrificaban a sus hijos. Entonces, se rechaza esa conducta o esa visión. No a la persona, hay que ser diferenciada entre la persona como tal a la visión. Entonces, sin embargo, un ejemplo, el respeto, llamarlo como un hermano. Hay diferentes opiniones, pero grandes, como uno de los grandes comentaristas del Talmud, que se llama el Meiri. Él dice que incluso un cristiano u otro, que es lo que nosotros conocemos, que creen en Dios. Sí, pueden tener otras ideas, pero creen en un creador, en Dios. O los musulmanes, que también, obviamente, creen en Dios. Y tienen una conducta, leyes civilizadas, ¿no? Leyes de respeto, de no robar, de respeto a ser humano. Según esa opinión, entraría como un hermano, no nada más que no rechazarla. Otra opinión no entra en el mismo concepto de prioridad como un hermano, pero el respeto es absoluto. Y los que son paganos, que se idólatras de todo tipo de cosas. Bueno, hoy en día ya no se ve, pero en los tiempos de antes eran cosas muy extrañas, ¿no? En nombre de los dioses, como dije, sacrificaban a gente, mataban. Era una conducta no aceptada. Entonces, se rechazaba totalmente esa práctica, por decirlo así. Entonces, sí, en síntesis o en conclusión, es un respeto absoluto a todo ser humano y al que respeto también religioso, por decirlo de ideología, que los que creen en Dios y tienen una conducta correcta, es también un respeto más todavía grande o más cercano. Se considera una de las faltas más graves que se le está comparado el avergonzar al otro como asesinarlo a ese grado. Y hasta tiene un concepto, hasta en cierto modo real, en hebreo, bueno, el judismo se llama asesinar, derramar sangre. Y cuando uno avergüenza al otro, le está derramando la sangre. Si vemos el proceso, cuando uno se avergüenza, se pone pálido primero y después rojo. La sangre en ese momento se va y regresa con fuerza. Por eso se pone ese proceso de pálido y rojo. Es como derramar sangre del otro, tan fuerte el efecto. Entonces, no existiría ninguna acción, nada que justifique que uno pueda llegar a avergonzar al otro. Incluso si cometió un error gravísimo y todo, puede hacerle ver todo, pero no en público y no avergonzando. Es decir, bajo ninguna circunstancia se acepta esa acción a ningún ser humano. Rabino, si un judío nació en determinado país y es considerado ciudadano, ¿vería a este país como su propio país? ¿Lo defendería en caso de una guerra? No solamente que podrían, que deben. Y como lo dije hace un momento, que tenemos esa regla, diná de marjutá diná, que las leyes del país son leyes, que uno tiene que aceptarlas. De hecho, uno de los siete preceptos universales que hay en la Torah, en el judaísmo, que están esos siete preceptos indicados a todo el mundo, no nada más a los judíos, es establecer leyes y que hay un orden. Y dentro de esas leyes que hay en un país es dar el servicio militar y defender el país y todo lo demás, ¿no? Entonces, si uno vive en un país, tiene obligación, obviamente, de respetarlo, de defenderlo, de identificarse. Pero no solamente eso. Aquí hay algo más y esto es muy importante. Es decir, existe doble obligación. Una, porque estás viviendo en el país, tienes que respetar las leyes y eres parte, eres un ciudadano del país. Pero además de eso, si estás viviendo en un país, estás recibiendo de ese país. Si tienes un beneficio, te están protegiendo, además. Entonces, hay una doble obligación, pero que es extrema en la religión. Eso es algo que a mí siempre me llama mucho la atención cuando lo vuelva a leer en el texto bíblico. Hay una indicación que dice, lo voy a citar en hebreo, Le dice en ese entonces al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, que estuvieron esclavizados años, los torturaron, los hostigaron sin ningún justificativo. Entraron, llegaron ayudando al país, José, que los salvó al país y fueron traídos por el mismo rey y después los esclavizaron, mataron a los niños, etc. Sin embargo, dice la Torah, Dios nos indica, no puedes despreciar a un egipcio porque fuiste peregrino en su tierra. Y yo me pregunto, fui peregrino en su tierra, me esclavizaron, me torturaron. Sí, pero también utilizaste su suelo. Algo que te hicieron sufrir todo, pero utilizaste el suelo, viviste ahí, algo le tienes que reconocer bien. Ni hablar, cuando uno vive en un país que no lo esclavizaron y que ahí trabajó, ahí se va adelante, pero ni hablar cuánto tiene que respetar y reconocer y agradecer, aparte de respetar las leyes y defender el país. Es de forma absoluta eso. Y es un error también esas ideas que se van a tener. Digo, no tiene que ver la religión con la ciudadanía. Mucha gente dice, ah, ¿eres mexicano? Sí, pero ¿eres judío? Entonces, no, una cosa es la religión, ¿cómo puede haber un mexicano cristiano, otro musulmán, otro budista y otro judío? Son dos cosas, mi forma de vida, mi religión, mis valores. Ok, llevo el judaísmo, pero como ciudadano, tengo que respetar las leyes, respetar al país, defenderlo, todo. Son dos conceptos diferentes. Puede haber ciudadanos de un país de diferentes ideologías y no contradicen lo más mínimo. Ok, pues pasemos entonces a otro tipo de cuestionamientos. ¿Quién elige a los rabinos? Ok, es una pregunta interesante, que me imagino que tenía mucho fondo cuando Napoleón le hizo esa pregunta. Y tiene esto una historia. En la época talmúdica, hace más de dos mil años, había desde un sanedrín, un tribunal rabínico, y ahí se transmitía la Torah, los preceptos oralmente, aparte de los cinco libros de Moisés, de la Torah escrita o el Tanaj, que es la Biblia en general, que sea escrita, los detalles y la filosofía y los principios se transmitían oralmente. Y eso era una responsabilidad muy grande, porque había que transmitirla tal cual uno lo recibía de su maestro, que su maestro es su maestro, desde Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, para estar calificado, para transmitir, ser de los transmisores de los que dictaminaban los detalles de la ley, tenían que pasar por algo que se llamaba semijá, como decir un reconocimiento, un titulado, que era el rabino calificado para transmitir. Entonces, no todos tenían ese título, que incluso lo llamaban rabí y el nombre, y en una época los romanos prohibieron hacer eso, porque no querían que se transmita, y hay muchas veces con riesgos que se fueron a montañas, y ahí los examinaron y los titularon, y los llegaron a matar a los que lo hicieron, que se tiene toda su historia, pero sí era un requisito muy particular. Hoy cambió muchísimo eso, no tenemos un tribunal rabínico de esa magnitud, ya no es transmitir, ya está escrita la Torah oral, entonces ya no es la responsabilidad de transmitir. Sin embargo, hay otro concepto de que es, lo que se llama Moreora, dictaminar las leyes, que se da que hay que tener un buen conocimiento, para en base a las fuentes decir los detalles y todo eso. Entonces, para eso se pasan exámenes, hay rabinos titulados, que ya están titulados y examinan en Israel, es muy común, hay todo un sistema, eso es para, en particular, para dictaminar la ley, que se llama Posec o Moreora, que es el que dictamina. Sin embargo, el concepto conocido de rabino líder de una comunidad, o que lleva, por general sí, tiene que tener, porque tiene que dictaminar, pero se escoge ya de otra manera, se escoge más por la experiencia, que tenga también el conocimiento y la facilidad de cómo guiar, cómo transmitir, porque no es suficiente, mucha gente puede tener ese título de conocimiento, pero no sepa transmitir, y no sepa guiar correctamente, hay que tener criterio. Yo siempre voy a detenerlo con un detalle, que es muy interesante, siempre relato esto, que hoy en día lo veo hasta un problema, que no se aplica, que una vez, cuando alguien estudió la carrera de rabino, y se iba a titular, le preguntó a su maestro, de los cuatro tomos del Shurhan Aruj, del Código de Leyes, hay cuatro tratados diferentes, ¿en cuál me tengo que especializar más, para ejercer como rabino? ¿Cuál tengo que conocer más a fondo? Le dice, de esos cuatro tomos, el más importante es el quinto tomo. Le dice, pues no existe el quinto, el quinto es el criterio y el sentido común, para saber cómo aplicar los otros cuatro, cuando se enfrenta a una cosa, a la otra, ¿qué es más importante? que eso muchos no lo estudian, entonces eso es innato, me refiero a no tener esa sensibilidad, criterio, y pasa mucho, que muchas veces sí ejercen como rabinos, pero no todos tienen el criterio, para saber cuándo se dicen las cosas, de qué manera, todo eso, entonces realmente es una pregunta muy relativa, de cómo se escoge, las circunstancias, la experiencia, el conocimiento, y a mi modo de ver, lo más importante es el examen del quinto tomo, el que lo pase, es el indicado para ser rabino. Y ahora le voy a hacer una pregunta un poco extraña, pero me gustaría repetirla tal cual, se mencionó en 1806, la pregunta es, ¿qué clase de jurisdicción policiaca, tienen los rabinos sobre el resto de los judíos? ¿Qué tipo de autoridad hay de los rabinos, hacia el resto de la comunidad? Bueno, en estos tiempos, prácticamente ya no hay esa, no se aplica algo que sí existía, como también en el mundo, también en el mundo cristiano, antes existía esa autoridad, que también dictaminaban, como hoy en día todavía existe en el mundo musulmán, un poder religioso, que también entra en lo político, entonces cuando estaba el templo construido, y además sí había una autoridad del profeta, que es el que dictamina las palabras de Dios, y en base a eso, se llevaba la ley, y todo, hoy ya no hay eso, pero hasta no hace mucho tiempo, existía un término, un concepto que se llama jerem, jerem que es una ley de hielo, que a una persona, por decir, que se rebelaba contra la comunidad, y una conducta que perjudicaba a los demás, o no cumplía, tenía, por decir, no sé, se dictaminó que tiene que pagar la deuda, o tiene que hacer eso, o agredía a su esposa, o cosas fuertes, ¿no?, que una conducta, entonces, se lo llegaba en forma extrema, a ponerlo en jerem, que significa ley de hielo, que había, salía ese dictamen rabínico, que esa persona estaba marginada, que nadie podía comerciar con él, ni podía entrar al templo, y se recibirlo, estaba como que apartado, y nadie le podía dirigir la palabra, ni comprarle nada, ni nada, era una forma, de un castigo, sin el poder judicial, porque no se le podía meter presa, ni nada, pero, ahí era social, ¿no?, si la sociedad, no lo trataba, era muy fuerte también, hoy en día, ya no existe eso, entonces, hoy en día, no cabría decir que haya un, un poder, digo, depende ahí la comunidad, que tanto lugar, le den al rabino, me refiero de que, dictamine el, el reglamento, el lineamiento, entonces, es un poco relativo, pero poder, policial, como dices, o judicial, no, no, hoy no, prácticamente no se aplica, todavía en Israel, un ejemplo, un tribunal rabínico, que atiende los divorcios, que, una persona no quiere darle el divorcio, a su esposa, la está haciendo sufrir, si puede, dictaminar algo, y el gobierno, que es, en conjunto con el gobierno, y lo meten preso, por decir, si existe todavía eso, en cosas muy particulares, pero fuera, fuera de Israel, no. Rabino, ahora una pregunta, que puede resultar, un poco parecida, a una que ya dijimos, anteriormente, pero, ¿cómo se elige a los rabinos, en cuestión de que, se establecen en base, a determinada ley judía, o la elección, se lleva a cabo, de manera personalizada? Bueno, están las dos cosas, realmente, que se, a la pregunta, las respuestas, son que aplican las dos, para, tener, la autoridad, para dictaminar, leyes, tiene que tener, un conocimiento acumulado, que eso se le dictamina, la ley judía, y tener, pasar los exámenes, el conocimiento, que, que, que se ha escrito, que uno, sin conocimiento, cuando indica, se considera una falta, muy grave, es decir, tanto si permite, algo prohibido, como prohibir, algo permitido, dictaminar, entonces, ahí si entra, lo regula la ley, que, es decir, qué tipo de conocimiento, tiene que tener, para dictaminar la ley, por otra parte, en la práctica, se escoge, más socialmente, ¿no? Hay, un ejemplo, hoy en día, en el concepto, fuera de Israel, hay comunidades, o en Israel, existe, el rabino de una ciudad, o del país, el rabino principal, todo eso, que hay un consenso, de cómo se los coge, hay elecciones, también, en eso, y, fuera de, en la diáspora, son comunidades, que hay una mesa directiva, y, y, de alguna manera, sí, un concepto, se busca, quién es el más apropiado, y, es más social, entonces, hay esa combinación, para el concepto, de dictaminar las leyes, hay reglas religiosas, que conocimiento, y para, en la práctica, para nombrarlo rabino, es, un concepto más social. Rabino, ahora le hago una pregunta, bastante corta y sencilla, pero que puede generar mucha curiosidad, ¿hay alguna profesión, o profesiones, que estén prohibidas, para los judíos? Prácticamente, no, por decir, una de las, como se llama la profesión, como la llaman, la más antigua, practicar la prostitución, por decir, si está prohibida, es una, bueno, si lo llamamos profesión, que así se la llama, Entonces, si, la Biblia prohíbe practicar la prostitución, por otra parte, cualquier cosa que se relacione con paganismo, o idolatría, si cabe decir profesión, porque sería comercio, ¿no? pero, no habría, no sé cuál sería, a qué se refiere Napoleón, con hacer esa pregunta, pero, pero puede ser que sí, no tenía el conocimiento, es decir, tal vez algún tipo de, de ciencia, de conocimiento, de práctica, no, pero, no hay ninguna profesión, que, que esté prohibida de llevar a cabo. Tal vez alguna profesión, que involucre la manipulación del cerdo, podría ser. Trabajar, si uno es un empleado y trabaja, no estaría prohibido, tal vez comercializar, ¿no? Pero igual no es una profesión, entonces, tal vez la pregunta, sea trabajo, si hay algún trabajo prohibido, no profesión, profesión sería, por decir, uno es arquitecto, uno es, incluso sencillas, ¿no? zapatero, cualquier otra, de profesión, que tiene un conocimiento, y lo lleva a cabo, sastre, todo eso son profesiones, profesor, maestro, etcétera, etcétera, entonces, no, no hay ninguna, ahora, prácticas, sí, como dije, vender ídolos, por decir, que uno de los procesos es, creer en un solo Dios, y no idolatrar, o comercializar, sí, con, con cerdo, o carne y leche, cosas así, pero son detalles de acciones, pero no, no hay ninguna profesión prohibida. Rabino, finalmente, le hago estas dos preguntas juntas, porque creo que van mucho de la mano. La primera pregunta, ¿está prohibido que un judío preste dinero cobrando interés a otro judío? Ahora bien, ¿está prohibido que un judío preste dinero a una persona no judía y cobre interés? Ok. Ok. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, tal vez fue la más picosa, por decir, que hizo Napoleón, con el conocimiento bíblico, y yo creo que hay una mala interpretación, en, 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 en el fondo, ¿no?, de esta pregunta. Porque sí, efectivamente, lo dice en la Biblia, que, si un hermano tuyo, tiene una necesidad, así dice, vejía, muja, hija, que se bajó, que se está cayendo, y, y, y te pide un préstamo, dice, lo tienes que ayudar, y no le cobres interés, interés. Hay que entenderlo, y tenerlo muy claro, que, aquí aparentemente, sí, eso lo dice a un hermano tuyo, de la misma religión, es decir, que, que hay una obligación, eh, colectiva, de apoyarse, y así. Y, y a otro no, a otro dice, tienes el derecho, ¿no?, si quieres, cobrar, cobrar intereses. Pero aquí hay una, es decir, el punto sensible de esta pregunta, y, y la mala interpretación, que alguien lo tomaría como una discriminación, es decir, a un hermano, eh, no le cobres, al otro le puedes cobrar. Tenemos que entender que no, que lo lógico y lo normal, como se aplica en todo el mundo, hoy en día todos los bancos, y todo, eh, todo el sistema comercial mundial gira, en base a intereses, y, bueno, eh, es algo, que uno tiene el pleno derecho. Yo trabajé, tengo mi dinero. La otra persona me lo quiere, quiere que comparte y que se lo preste, yo mientras puedo poner el dinero a trabajar y me va a rendir. Entonces tengo todo el derecho, ok, no tengo obligación de dárselo, y si se lo quiero dar, está bien, que me rinda también, como me rendí, como si lo pongo en el banco, ¿no? Eso es un derecho que no es discriminar, sino aplicar la ley, aplicar el derecho natural, ok, no es nada injusto hacer eso. Sin embargo, la teoría te dice, el que comparte tu misma ideología, entra en tu, que se considera un hermano en tu pueblo, es como a la familia. Alguien puede cuestionar y criticar y decir, ¿por qué ayudo más a mis hijos que a otras personas? Alguien se le ocurriría. Todos entendemos que, bueno, a mis hijos le voy a dar lo que no le estoy dando al otro, le voy a pagar la carrera, ay, ¿por qué no le pagas al vecino? Bueno, le voy a dar prioridad, si me sobraría tal vez, pero primero le voy a pagar a mi hijo. Entonces, hay un concepto así que le trae a nosotros, somos hermanos, y dice, si un hermano tuyo está cayendo, haz un esfuerzo más de la obligación, y préstale, aunque tendrías derecho, igual no le cobres intereses para que salga adelante. Eso se aplica nada más en particular, como dije a un hermano. En general, aplica la ley normal, no tienes, no es discriminar, que no se confunda, porque yo creo que Napoleón hizo esa pregunta, porque conoció el precepto bíblico, y estaba viendo si les va a dar los derechos, y dice, ustedes van a discriminar, pero para nada entra en este concepto. Dice, yo creo que todos lo entenderían así, porque en la práctica, en el mundo, como dije, se aplica, a nadie critica un banco, que cobre intereses, dice, por el préstamo, ese es su trabajo. Obviamente, que una persona que extorsiona al otro, y se aprovecha, eso es obviamente no ético totalmente, pero el derecho, que el otro, entonces, ¿qué pasaría? si habría esa obligación en general, alguien me pide prestado, yo estoy invirtiendo en mi negocio, y el otro quiere invertir en su negocio, yo dejo de invertir en el mío, y que me está arredituando para que lo gane el otro, tampoco, no hay, es lógico pensar así. Entonces, ahora sí, concretamente, a la pregunta, efectivamente, en general, se puede prestar con intereses, y Dios nos dice, si tienes un hermano, que tiene una necesidad particular, está cayendo, haz más de tu derecho, y con una ayuda extra, y préstale sin intereses, para que salga adelante, pero no como discriminación al otro, sino como una ayuda, como lo haces con tu familia, una ayuda extra. Entonces, yo me imagino que eso fue lo que le respondieron a Napoleón, del punto más, también, crítico, de que se toma como una discriminación, que no lo es, pero para nada, está totalmente mal entendido, interpretado. Y en síntesis, yo creo que, todas las preguntas, fueron, que hizo Napoleón, muy polémicas, muy, pero que se presta a la mala interpretación, pero creo que está muy claro, ¿no? Lo que dije, lo que estoy diciendo, todo está fundamentado, y no es como puede aparentar, viéndolo superficialmente, como la primera pregunta, ¿no? Decir si podemos casar, o las de las primeras, o no, que cualquiera lo interpretaría, como un rechazo, no para nada, es un derecho total, de que quiero vivir de una forma, y respeto al otro, y si el otro vive igual, también, me caso, ¿ok? Entonces, es cuestión de entendimiento, y conocimiento real, de esas leyes, tan equilibradas, y tan justas, que Dios nos está dando. Pues Rabino, le quiero agradecer su tiempo, pero más que eso, le quiero agradecer su disposición, para responder preguntas, tan fuertes, y tan confrontativas. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, muchas gracias, fue un gusto. ¡Gracias!